A través de un vidrio empañado, un desfile incesante de recuerdos La imagen transformada de un amigo de otros tiempos Asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos En la parada del 5 le preguntamos ¿Dónde vas? Al centro nos respondió y el que nunca más volvió El barrio lo está esperando Acuco todo el sueldo en libros y qué manera de tirar la plata Se lo veía como fundido y la cabeza le pesaba Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Sus amigos resultaron simples Dejó el barrio y se fue pa'l centro A parar entre intelectual oíres Y el novista el justificador Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Dejó el barrio y se fue pa'l centro Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Todas las noches en corrientes En la paspo en la giralda Y agullando de cosas abstractas Con palabras rebuscadas Y la cuchara lo risaba En una sopa de letras Empezó a abusar ante oíres Tus ojos no me veían miedo Tan presumido que el saco era todo Que no podía comprender que la cuchara se moría En una sopa de letras 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 Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Y la cuchara lo risaba en una sopa de letras Gracias por ver el video.